El programa Open English es rápido y fácil de seguir. Es todo lo que necesita para hablar inglés con seguridad y confianza. El programa tiene tres tipos de actividades. Clases en vivo, lecciones interactivas y práctica. En este vídeo veremos las lecciones interactivas. Vamos a su plan de estudios y hagamos clic en una lección. Esta, por ejemplo, le ayudará a desarrollar estas habilidades. Su objetivo aquí es estudiar cada lección y prepararse para la prueba de unidad. Puede realizar esta prueba todas las veces que quiera, hasta que la apruebe. La encontrará en el índice del curso. Para ver todas las lecciones de esta unidad, haga clic aquí. Cada lección interactiva ha sido desarrollada por nuestro equipo de expertos en lenguaje y lingüística cognitiva, utilizando metodologías comprobadas de aprendizaje. Por ejemplo, el vocabulario de nuestras lecciones interactivas está basado en las 4.000 palabras más comúnmente utilizadas y que conforman el 90% de todas las comunicaciones orales o escritas. No solo eso, de esas 4.000 palabras, analizamos cuáles son las de uso más frecuente en la conversación diaria y las colocamos en orden de mayor a menor frecuencia. Esta lista, en orden de prioridad, nos garantiza que aprenda las palabras más importantes en los niveles iniciales y es una de las principales razones por las que podemos garantizarle fluidez en tan poco tiempo. Ahora vamos a ver otras herramientas de la sección lecciones. En la parte inferior de la pantalla, puede chatear con los demás alumnos que están realizando esa misma lección. Compartir con otros es un factor de motivación muy importante. ¿No conoce alguna palabra de la lección? No pasa nada. Tiene acceso a útiles herramientas de aprendizaje como el traductor, el diccionario, el corrector inteligente y la guía gramática. Todo lo que tiene que hacer es estudiar las lecciones, realizar las actividades y se irá acercando cada vez más a alcanzar la fluidez en el inglés. Open English. Fluidez garantizada.